A vida lujosa de José Reyes, La Melaza, vehículos, joyas, fortunas, propiedades y más. Una carrera de velocidad en las grandes ligas a pesar de haber sido a su vez una carrera muy longeva con 16 temporadas. El mítico José Reyes, ahora conocido como La Melaza, un jugador que pasó por la MLB de una manera histórica, siendo uno de los jugadores más rápido que llegó a pisar las bases. A bases de robos de bases, lógicamente, se hizo un hombre que es histórico. Pero detrás de esa gran carrera, el pelotero, ahora es cantante, también acostumbró a ser un corredor financiero. Con ciertas excentricidades y lujos, claramente este hombre sabe cómo disfrutar. Por eso, veremos la vida lujosa de José Reyes. Así que ponle mucha atención a este video y suscríbete al canal. Así que vamos y comencemos. ¿Pero quién es José Reyes? José Reyes, sinónimo de velocidad en las grandes ligas, con 517 bases robadas en sus 16 temporadas de carrera. Le otorgan un muy honoroso segundo lugar en este récord, siendo superado por César Sedeño con 550. Pero no fue solo velocidad, sino también potencia en cada batazo, lo que junto le permitía recorrer las bases con velocidad, lo que hizo que se convirtiera en el líder histórico en triples por República Dominicana. Descubierto en 1999 por los MEC, jugó durante años en ligas menores, demostrando su talento, hasta su llegada justamente al equipo mayor de los MEC en el 2003, justo cuando cumplía 20 años de edad. Luego vendría una lección que lo dejó fuera del campo durante un par de años, para luego volver con todo, convirtiéndose en el líder de triples y bases robadas, pasando así con los MEC los mejores años de su carrera, logrando múltiples premios. Siendo líder histórico para dicho equipo en batazos de tres bases, como el único bateador latino que logró conectar más triple en la historia de las grandes ligas, y a su vez forma parte del grupo de tres latinos que han alcanzado la marca de los 100 batazos de tres bases. Es por ello que la marca de triples de la melaza se ve prácticamente intocable para los dominicanos que se encuentran activos en las grandes ligas, cuando el líder actual es Dector Farward, con 82, quien está en su decimocuarta temporada, con 35 años. Entre dominicanos, Jens Segura es quien está más cerca, con apenas 45, y claro, hoy en día es cantante, el cual pues ha tenido un éxito considerable, teniendo features muy importantes e interesantes. José Reyes sí que sabe cómo ser creativo y buscar la manera de hacer dinero. La fortuna del pelotero José Reyes La Melaza La Melaza fue un jugador con una larga carrera de 16 temporadas, siendo la más destacada y económicamente rentable aquella en la que jugó con los MEC. En total, en ese año, el dominicano de 39 años, logró acumular un patrimonio neto de 75 millones de dólares, de acuerdo con el portal Celebrity Network. Saint Laurent Paris es quizás la costosa marca de zapato que el pelotero tiene el lujo de poder adquirir, y es que su precio no es para algo que cualquiera pudiese comprar, y aunque a simple vista parece un zapato común, estos tienen un precio que asciende a los 890 dólares. Una verdadera excentricidad. Ahora hablaremos de su lujosa mansión. Lujosa es lo que seguramente pensó el pelotero cuando compró su bella mansión. La pudimos ver mediante imágenes en un programa matutino, en el que se comentó como él y su esposa Katherine la adquirieron en el 2007 por un precio de nada más y nada menos que de 3.25 millones de dólares, ubicada en Massachusetts, una próspera comunidad privada de Long Island, tan próspera que actualmente el valor de dicha mansión rondaría en los 4.5 millones de dólares, así como lo oyes. Ahora pasemos a su lujosa colección de autos de alta gama. El primero de la lista es un Roy Roy Spectro del año 2003. Este maravilloso auto cuenta con todas las comodidades del mundo y a través de la historia ha sido sinónimo de exclusividad, lujo y confort. El Roy Roy Spectro es el modelo más potente y dinámico de la marca hasta la fecha. Además cuenta con una carrocería Coupe de 5.27 metros de largo, con un interior de puro lujo y confort. Los materiales son de máxima calidad. Las mejores pieles, madera, metales, alfombras de lana virgen y costuras a mano. Tiene incluso un comportamiento con un paraguas incorporado. Este lujoso auto tiene un precio de nada más y nada menos que 343 mil dólares. El número 2 de la lista es una Ford Super Duty. Otro espectacular lujo del pelotero es una camioneta pesada. La Super Duty está equipada con Proc Power Outboard que ofrece más potencia exportable que cualquier otra camioneta de carga pesada o chasis con cabina. Una verdadera belleza, todo terreno y con un estilo inigualable que el pelotero luce en sus fotos de Instagram. Este Ford se puede encontrar en el mercado en un precio de 50 mil dólares en adelante. El número 3 de la lista es un Lamborghini Aventador. El Melaza comenzó su carrera musical y con ella se juntó con artista con lindos autos deportivos por la cual el Veloz Reyes cayó en la tentación de los superdeportivos. El Lamborghini Aventador es un modelo de rendimiento superior y la tecnología del año 2003. Sucesor del Lamborghini Murciélago con un increíble motor V12 atmosférico y su diseño aerodinámico. Una increíble carrocería Coupe y su estática inspirada en aviones de combate. Que claramente es distintiva en las calles con su modelo espectacular con tomas de aire y apéndices para canalizar el aire a través de la carrocería. Una verdadera belleza con la cual podemos ver la velocidad y la elegancia de la que disfruta este jugador. Que como vemos gusta de los coches vistosos y de gran potencia. Tiene un Ferrari California de color blanco el cual tiene un valor comercial de 200 mil dólares así como lo oyes. También cuenta con dos Jeep Wangler una de color amarillo y otra de color anaranjado. También tiene una lujosa Mercedes-Benz clase G de color negro dentro de su lujosa colección valorada en 130 mil dólares. Impresionante la colección de autos de José Reyes. Negocios de José Reyes La empresa de tabaco San Giuseppe Cigars tiene una línea entera dedicada al pelotero. Con la cual actualmente tiene una inversión considerable con la que reciben ciertas ganancias. Si bien los cigarros no son tan vendidos como lo eran antes el buen José Reyes ha sabido capitalizar con este ingreso de lujo para él y su familia. Y como vemos el veloz peloteros y ahora cantante sabe cómo darse los lujos que ambos trabajos le han permitido. Y claro nunca deja de lado su parte empresarial con la cual sigue lucrando. Y hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si te ha gustado la vida de lujo de José Reyes no te olvides de darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Esto es Hablando de Gente Famosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!